Amén. Gracias por tu misericordia Señor amado y gracias por tu amor. Gracias Dios de la gloria por este hermoso día que tú nos has dado Dios mío y por el privilegio de llegar a tu casa mi Dios amado en esta preciosa tarde Dios. Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Señor amado. Padre lo presentamos delante de ti Señor amado. Dios de la gloria Señor para que seas tú Dios mío Señor amado. Administrando Dios mío Señor cada vida Señor en esta tarde Dios mío Señor. Pedimos Dios mío que tu Espíritu Santo Señor amado sea ministrando cada corazón y cada vida Dios. En el nombre poderoso de Jesús Señor. Oramos Dios mío por nuestros hermanos que vienen en tu camino Señor amado. Tráelos con bien Señor de la gloria para que se puedan gozar juntos con nosotros Dios en esta tarde Dios. Amado Dios vamos a dar lectura a tu palabra Dios amado. Padre de la gloria Señor háblanos a través de ella. Dios de la gloria. Dios de la gloria. Háblanos a través del predicador Dios mío. Necesitamos de ti Dios amado Dios. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, gracias Dios. Gracias porque tú eres bueno Dios amado. Gracias mi Dios de la gloria. En el nombre de Jesús a ti te damos toda gloria. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a estar buscando un salmo. Bendito Dios en el salmo 138. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios sigue siendo bueno. Alabado Dios. La palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es el sexo y atiende al humilde. Más al altivo miras de lejos. Si anduvieres, si anduvieres yo en medio de las aguas, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Si tú, misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos y que Dios siga bendiciendo su palabra. Alabado Dios, Dios me lo siga bendiciendo, amados hermanos. Gloria, gloria a Dios. Oh, gracias te damos, Señor, bendito tú eres, Padre amado. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jehová. Oh, grande y maravilloso eres tú, Señor. Oh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Gracias, Jehová. Hermanos, que el Señor le bendiga. Oh, tú eres santo, te adoramos, te adoramos, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que estás haciendo, Jehová. Oh, aleluya, gracias, Señor. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Oh, Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Oh, Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Oh, Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, para alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh, Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, para alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero Cómo corre el río en todo mi ser Cómo corre el río en todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Cómo corre el río en todo mi ser Cómo corre el río en todo mi ser Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Cómo río de agua viva y que salta pa' arriba y que dejo eso Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Cómo corre el río en todo mi ser Cómo corre el río en todo mi ser Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Los cielos tan eléctricos y los cielos no tienen a buscar y sonará la trompeta en Sion. Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí, sonará, y sonará la trompeta en Sion. Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí, sonará, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Jehová, Jesús, Espíritu de poder, Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Oh, Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, para alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Solo, Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, para alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Jehová, te adoramos, gracias, te damos, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo, gracias, te damos, te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Oh, santo, santo eres Jesús. Camino voy a canar, camino voy a canar, camino voy a canar, oh, gloria a Dios, camino voy a canar. Camino voy a canar, camino voy a canar, oh, gloria a Dios, camino voy a canar. Camino voy a canar, si mi madre no va, no me pida a mí, oh, gloria a Dios, camino voy a canar. Al venir Jesús, yo me voy a canar, oh, gloria a Dios, camino voy a canar. Camino voy a canar, camino voy a canar, camino voy a canar. Oh, gloria a Dios, camino voy a canar, yo quiero sentir al Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo, acá ven a mi lado, me ayuden a vencer. Yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo, acá ven a mi lado, me ayuden a vencer. Yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo, acá ven a mi lado, me ayuden a vencer. Camino voy a canar, camino voy a canar, camino voy a canar. Camino voy a canar, camino voy a canar, oh, gloria a Dios, camino voy a canar. Camino voy a canar, camino voy a canar, oh, gloria a Dios, camino voy a canar. Aleluya, 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 gracias Jehová, oh, santo eres Jesús, oh, gracias, gracias te doy Señor, gracias Jehová. Oh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos ¡Gracias! Aunque tenga mi problema Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mi carga se va Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Aleluya Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos 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 Y cuando levanto mis manos Tu me das Todo esto es posible Todo esto es posible cuando levanto mis manos Aleluya, aleluya, aleluya Dios está aquí, gracias Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo en mí puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo en mí puede oír Dios está aquí Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. ¡Qué lindo es poder alabar al Señor! Amén. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor porque me regala un día más. un día más que yo puedo estar en la casa de él amén aleluya y eso le damos gracias al señor porque cada día son nuevas sus misericordias aleluya y por la misericordia de mi padre estamos de pie aleluya 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 vamos a orar por esta segunda parte santo santo tú eres señor aleluya padre santo venimos ante ti señor para darte gracias señor mío bendito gracias padre santo porque tú eres bueno señor te damos la gracia señor gracias padre santo porque hasta aquí señor amado tú nos sigues sosteniendo señor tú nos sigues señor agarrando de nuestra mano señor mío bendito sabemos padre santo que tenemos una cobertura tan grande señor amado aleluya 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 señor amado gracias padre santo por un día más señor yo me presento ante ti señor para darte la honra la alabanza señor amado gracias padre santo gracias gracias señor por cada hermano señor que se encuentra en este lugar padre santo y todo aquel que no pudo venir señor bendíselo de gran manera donde se encuentra padre santo aleluya señor a ti te damos toda la honra la gloria señor y la alabanza señor amado sea por siempre señor por los siglos y los señor amados aleluya 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 santo 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 tú eres señor santo 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 tú eres señor amado te presentamos esta segunda parte señor que seas tu padre tomando el control señor de principio a fin señor en este lugar aleluya 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 oh pero break santo 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 tú eres señor amados aleluya santo relleno el control el médico deандac federal el médico de excelencia señor aleluya 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 our the law Aleluya, Padre Santo, oh, venimos ante ti, Señor, al que nos estamos cansados, Padre, triste, Señor, pero sabemos que estamos en tus manos, Señor, Aleluya, Aleluya, Señor, y que tú has prometido, Señor, a estar con nosotros hasta el final, Señor, Aleluya, Señor, amado, Aleluya, Señor, te damos la honra, Señor, la alabanza, Santo, 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 Tú eres, Señor, digno de ser adorado, Padre Santo, digno de ser adorado, Señor, tú eres la honra, Señor, el poder, Padre Santo, Aleluya, como no de adorarte, Señor, como no de adorarte, Padre Santo, oh, Aleluya, Señor, Aleluya, Aleluya, que todo sea libre para adorarte, Señor, que todo sea libre, Señor, para adorarte, Padre Santo, Aleluya, 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 oh, Santo, 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 tú eres, Señor, denle alabanza al que todo se merece, denle alabanza al que todo se merece, Aleluya, Aleluya, Señor, Aleluya, 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 Señor, Aleluya, mi alma te adora, Señor, en esta tarde, mi alma te adora, Señor, mi alma tiene sed en ti, Señor, Aleluya, oh, Santo, 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 Tú eres, Señor, digno de ser adorado, Padre, Aleluya, Señor, Aleluya, Aleluya, no tenemos con qué pagarte, Señor, todo lo que Tú haces y seguirás haciendo con cada uno de nosotros, Señor, Aleluya, digno eres, Señor, digno eres de ser adorado, Padre, Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Señor, amado, Aleluya, Santo, 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 Tú eres, Señor, Santo, 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 Tú eres, Señor, Aleluya, 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 Ale Vamos todos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey, aleluya, oh santo, 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 tú eres Señor, aleluya. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi salvador, que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. No pasará, aleluya, no pasará, aleluya, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, aleluya. Oh, santo, 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 santo tú eres, santo, 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 santo tú eres, Señor, digno de ser adorado. gracias Señor, gracias Padre oh Santo, Santo que el Señor bendiga a las hermanas que dirigieron esas hermosas alabanzas que el Señor las bendiga más que el Señor bendiga a cada uno de los músicos que el Señor los bendiga más que el Señor bendiga a nuestros pastores que el Señor les dé esa fuerza, esa valentía amén, aleluya que el Señor bendiga a cada uno de ustedes aleluya como primera parte tenemos aquí mi hermano David Blanco un hombre de Dios, aleluya yo le bendiga hermano aleluya, está en el pie esto aleluya amarte solo a ti amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás, Señor Seguirte en el vallar, Señor Mostrada de tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Aleluya Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguirte en el vallar, Señor Seguirte en el vallar, Señor Mostrada de tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Aleluya Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguirte en el vallar, Señor Seguirte en el vallar, Señor Potrada de tu altar, Señor Y no mirar atrás Merecedo de alabanza A aquel que vino a salvarme Merecedo de alabanza Merecedo de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día que no le alabo El alma que mentistece Donde no hay alabanza Que no puede estar presente Un salchiquito tan grande No puede saber por alto Cerveche le dijo santo Aunque digan que estoy loco El día que no le alabo El alma que mentistece Donde no hay alabanza Que no puede estar presente Un salchiquito tan grande No puede saber por alto Cerveche le dijo santo Aunque digan que estoy loco Santo 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 No le bendiga más Gloria a Dios Aleluya Aleluya Que el Señor bendiga A mi hermano David Tremendo varón de Dios Aleluya Merecedor de alabanza Que bonita esta alabanza ¿Verdad? Aleluya Aleluya Que el Señor bendiga más A mi hermano David Aleluya Santo Santo Que eso tú eres Señor Como Segunda parte vamos a tener Aquí a mi hermana Ana Aleluya Que Duuuu Díclote a Dios Sarelo Dios Alén ом Amén Amén Dios bendiga al Señor por este privilegio precioso yo sabía que me iban a dar una parte porque cuando el espíritu me pone nerviosa y me pone izquierda y estaba haciéndolo de Jonás me fui para atrás me fui atrás bendito sea el Señor yo quiero maestro deme sonido con una alabanza de adoración yo quiero compartir este salmo hermoso este salmo que es el que me ha levantado en el momento del dolor en los huesos cuando a la una o dos de la mañana el dolor me despierta mis rodillas inflamadas y me siento y les digo Señor eme aquí mis huesos Señor se estremecen de dolor Señor mis huesos están enfermos y si hay alguna enfermedad Señor alguna maldición generacional Señor o alguna consecuencia Señor te pido perdón porque mis huesos están adoloridos y no aguanto dice la alabanza a él correrá el justo y le digo Señor corro a ti en este dolor y ya últimamente le digo Señor este dolor es tuyo y el enemigo se encarga de que las personas en la calle se boquen me humillen uy está toda coja uy amaneció peor ahora uy como está caminando pero el Señor me va a sanar con las oraciones del pueblo porque el pueblo justo clama el Señor escucha y yo le digo al Señor te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegren de mí Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste los salmos son proféticos este es un salmo profético y yo agarro y yo le invito que usted coge esta palabra a ti clamé y me sanaste oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me distes vida para que no descendiese a la sepultura cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad porque en un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana tendrá la alegría en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste y como monte fuerte escondiste tu rostro y fui turbado a ti oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré que provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura y te alabaré el polvo anunciará tu verdad oye oh Jehová ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré cachado Jehová Dios mío te alabaré para siempre con el dolor o sin dolor amén y yo voy a cantar porque a mí me encanta cantarle al Señor y cuando le estoy con esos dolores y en el nombre de Jesús yo sé que el Señor tiene su día, su hora y en esta tarde yo vengo a tocar el manto del Maestro yo vengo a tocar el manto del Maestro para que sane mi hueso y sane tu hueso yo vengo a tocar el manto del Maestro esta tarde para que sane tu vida para que sane tu condición merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme merecedor de alabanza que siendo yo un pecador no escatimos su linaje para morir en la cruz merecedor de alabanza por los siglos por los siglos y Jesús merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme merecedor de alabanza que siendo yo un pecador que siendo yo un pecador no escatimos su linaje para morir en la cruz para morir en la cruz y el día que no le alabo el alma se me entristece y cuando no hay alabanza él no puede estar presente la crisis más grande no puede pasar tanto Y por eso le digo santo, aunque digan que no es loco. Y si es que no le damos, el alma sale a mi sexo. Y cuando no le alabanza, él no puede ser presente. Un saludo tan grande, él no puede parar por algo. Tres veces le digo santo, aunque digan que no es loco. Santo, 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 y a su nombre, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, bendito sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, sana esos huesos, sana esa columna, Señor. Espíritu de vida, sana, Señor, las rodillas, sana esa columna, sana esos huesos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados. Y no me dejen en sus oraciones, bendito sea su nombre. ¡Aleluya! 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 Santo tú eres, Señor, santo, santo tú eres, Señor amado, digno de ser adorado. Padre santo, que el Señor bendiga a mi hermana Ana. Que el Señor la bendiga más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que lindo es poder alabar al Señor, ¿verdad? Con libertad. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor amado! Le damos gracias, Señor, gracias, Padre santo. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? Los hermanos Pérez. ¡Amén! ¿Cómo le dice la iglesia? ¡Bienvenidos! ¡Amén! Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo bendiga más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le damos gracias al Señor, gracias al Señor, aleluya, gracias, Padre santo. Gracias, Señor. Es los tiempos de darle cada día gracias al Señor y estar agarrado de las manos del Señor, porque los tiempos que estamos viviendo son malos. ¡Amén! Están tan mal que la venida del Señor viene, ¿verdad? Está pronto, aleluya. Tenemos que estar agarrados de las manos del Señor, buscando siempre del Señor, aleluya, porque estamos viviendo días difíciles, aleluya. Días difíciles al Señor, aleluya. Santo, santo tú eres. Por eso tenemos que estar siempre perseverando, buscando al Señor, de mañana a toda hora. Aleluya. Santo, santo tú eres, Señor amado, digno de ser adorado, Padre, en esta tarde. Hasta aquí las partes, hermanos, y canta el coro de la ofrenda, mi hermana Élida, y colecta la ofrenda, mi hermano Melvin. Amén, aleluya, mi hermana Élida, mi hermana Élida, y canta el coro de la ofrenda, mi hermano Melvin, colecta la ofrenda. Hasta aquí las partes, y el Señor les continúe bendiciendo. Amén, sigámonos gozando de una manera especial en lo que falta de este servicio. Amén. Dios les bendiga, amados. Amén. Dios les bendiga más. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Damos la gloria al Señor. Amén. Bendito Dios para siempre. Doy gracias al Señor. Yo me gozo porque el bebé no me quita los ojos de encima. Bendito Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor, hermano. No hay nada más precioso que los niños. Amén. Gloria a Jesús. Yo me siento privilegiado cuando un niño se acerca a mí. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Oramos en esta hora por la ofrenda. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Dios amé. Gracias una vez más, Señor, por el privilegio que nos da de estar en tu casa en esta hora. Señor, te honramos con nuestras ofrendas. Bendice al dador alegre, aquel que no tiene suple. Dios mío, ayúdanos, Señor, amados, a ser buenos administradores de lo mucho, Dios mío, que tú nos das. Te damos ahora lo poco, Dios santo. Gracias. Toca, Señor, amados. Aleluya. Los corazones, Señor, para que tu obra siga adelante. En el nombre poderoso de Jesús, sobre todas las cosas, Señor, permite, oh Dios, que podamos darte el tiempo que te mereces de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias. Abre las puertas, aquellas que están cerradas, bloqueadas en estos momentos. Se abren. En el nombre poderoso de Jesús, gloríficate de una manera especial. Gracias. Gracias, Señor. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Apodérate de todo mi ser, si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré y apodérate, y apodérate, y apodérate de todo mi ser. ¡Oh, poder de Dios! ¡Santo! Apodérate de todo mi ser, y apodérate, y apodérate, ¡Aleluya! Apodérate de todo mi ser, y apodérate, y apodérate, y apodérate, y ven, ven, ven. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, ven, ven, ven! Apodérate de mí, y ven, 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 ven. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven, ven, ven! ¡Apoderate de mí! ¡Y apodérate, y apodérate, y apodérate, apodérate de todo mi ser, y apodérate, y apodérate, y apodérate de todo mi ser. y apodérate y apodérate y apodérate de lo don dice y a tu nombre Aleluya necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor va a pedir a la hermana monja que pase aquí la hermana Lidia también por favor Gloria al Señor Aleluya vamos a orar Yadira vino hoy pero está enferma también con esos dolores como dice la hermana Ana Gloria a Semirsi también voy a pedir que ella venga Gloria al Señor vamos a orar por por Yadira Gloria al Señor vamos a orar por te alaban Señor Gloria a Dios tanto eres Gloria al Señor Aleluya tanto Señor Gloria 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 Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios te alabamos Jesús te alabamos Señor gracias papá gracias Señor Aleluya Padre amado Señor oh te alabamos te alabamos te glorificamos Señor te damos gracias Señor porque tú eres bueno oh gloria 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 Aleluya oh te adoramos Señor gracias Señor gracias 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 Señor santo tú eres Señor oh qué bueno eres Señor bueno bueno Aleluya oh Señor oh Señor mira también la hermana Yadira Señor le pedimos Padre que tú también pongas tu mano sobre de ella Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor gracias gracias Señor gracias gracias Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios gloria 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 alabado sea tu nombre Señor gracias Señor gracias Señor gracias gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo aleluya vamos a orar también por gloria al Señor por la hermana Yadira gloria al Señor aleluya tanto eres vamos a presentar la hermana Yadira hermana Yadira también gracias gracias papá te alabamos te alabamos te alabamos te glorificamos te damos gracias Señor porque tú eres bueno tú eres bueno oh gloria 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 aleluya vive 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 gloria 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 gracias Señor gloria Dios Santo es el Señor gloria gracias a Dios y antes de proceder voy a pedirle a la hermana Pérez pase por aquí que salve a los hermanos porque los hermanos sepan que gloria al Señor aleluya Santo es el Señor Dios me bendiga Dios me bendiga hermano Dios me bendiga más le doy gracias al Señor porque tengo tiempo que había venido aquí nosotros vivimos cerca pero cerraron la iglesia donde estábamos pero mi hija se fue a Leila entonces en Leila yo fui a mi país bueno para la gloria de Dios pues ahora vamos a comenzar a estar viniendo con la ayuda del Señor pero quiero darle la gloria y la honra a Dios que nosotros en la casa ante la presencia de Dios que leemos la palabra todas las noches y oramos todos los días entonces le doy gracias al Señor porque le digo Señor nos permita que nos apartemos de ti verdad y que nos como le digo yo agárramos del pelo pero no nos suelte verdad porque nos congregamos muchos años venía la hermana Kenia pero ahora no la veo hermana Kenia que estaba en la 36 ajá y muchos años nos congregamos ahí pero vine esa vez y la vi que estaba aquí pero después la pandemia y todo eso pero bueno gloria a Dios porque estamos aquí ve y espero en el Señor pues verdad que sea una nueva familia de nosotros y quería pedir un teléfono para yo tener teléfono de alguien de que si hay servicio que si no va a haber ¿me entiende? para que no para saber cuando el oración va a estar como dicen pendientes en el momento que podamos venir así que le pido y le doy gracias al Señor porque estoy aquí gloria a Jesús la gloria es para Dios y mi esposo se llama Pedro pero es que también los dos juntos como le digo leemos la palabra y y oramos y le digo Señor dame la sabiduría porque sin ti nada podemos hacer sin el Señor nada podemos hacer ¿verdad? hay un corito que me gusta mucho a mí que dice si no hubiera sido por el Señor pero como yo padeco de alergia y soy ronquita pero me ayuda para todo gloria a Dios si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por el Señor mi alma que hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor, si no hubieras ido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubieras ido por el Señor, si no hubieras ido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Un día más y un día más de vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, mi nombre es Pedro Pérez y mi esposa se llama Marta Pérez. Que el Señor les bendiga y para adelante en el Señor. Amén. Gracias Pastor. Gloria al Señor, que el Señor bendiga al hermano Pedro, a la hermana Marta. Gloria al Señor, que Dios los continúe bendiciendo. Gloria al Señor, santo es el Señor. Gloria, gloria, gloria. Santo es el Señor. El miércoles, pues aquí están orando. El jueves, el culto es de dama. El viernes, culto de joven. Aquí está el copastor. Gloria al Señor, aleluya. El sábado, este que viene, hay culto. Vamos a ir a la iglesia del Pastor Manuel Porra, que tiene un culto. Aleluya, misionero. Y nos invitaron. Gloria al Señor, santo es el Señor. Y el domingo, pues a las once tenemos la escuela dominical. Y por la tarde, a las cinco de la tarde, tenemos nuestro culto evangelístico. Gloria al Señor, santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias en segunda de Pedro, capítulo tres. Segunda de Pedro, capítulo tres. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Te alabamos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Porque tú eres bueno, eres bueno, 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 Señor. Aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Segunda de Pedro, capítulo tres. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que se va con Cristo. Dice amén. Y dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postrados días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. ¿Cómo? Desde el principio de la creación. Voy a pedirle al hermano Rubén o al Señor que me lleve en oración. Gracias, papá. Gracias. 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 Gracias, papá. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. En esta noche puse por tema, conocimiento seguro y claro de la venida del Señor. Conocimiento seguro y claro de la venida del Señor. En las Escrituras, gloria al Señor, en estos textos que leí, el apóstol Pedro nos alerta sobre las personas que se burlarán de la aparente demora, gloria al Señor, aleluya, del regreso de Jesús. Y preguntarán, ¿dónde está la promesa de sostenimiento? Sin embargo, la palabra de Dios nunca falló, ni jamás fallará. La Biblia afirma que la venida del Señor es tan segura como el amanecer de cada día. Gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. Casi todos los profetas y apóstoles se refirieron a la venida del Señor. Existen varias expresiones bíblicas que ilustran, aleluya, este concepto. Algunos se refieren a este acontecimiento escatalógico como postreros días, otros últimos tiempos, otros postreros tiempos, el día de Jehová, grande y terrible, el fin de todas las cosas, el día del todo, por eso y cuantas formas más, gloria al Señor. Sin embargo, en este mensaje quiero hablar sobre la venida del Señor que consideramos, aleluya, que pronto Él va a venir, que Él vendrá pronto, gloria al Señor, aleluya. La venida del Señor, de acuerdo a las Escrituras. Algunos estudiosos del asunto dividen la venida del Señor en dos etapas y nosotros, gloria al Señor, hemos visto esto, gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. En primera, la primera etapa, dicen que vendrá solo para la iglesia, gloria a Dios, santo es el Señor. La segunda, dice que todo ojo le verá. El profeta Isaías afirma, Es aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. Es aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. En el capítulo 6 y verso 3 del libro, Aleluya, Dios sea, el profeta Isaías escribe Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová Como el alba está dispuesta, su salida Y vendrá a nosotros como la lluvia Como la lluvia tardía, gloria al Señor, aleluya, santo es y temprana a la tierra. En Mateo capítulo 24, verso 27, el mismo Señor, Jesús, describe su venida Dice, porque como el relámpago que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24, 30, Jesús, además afirma Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Miramos esto y nosotros nos vamos mirando las cosas que están aconteciendo El Señor nos está hablando acerca de todas estas cosas que están aconteciendo Que su venida está cerca Y nos habla para que nosotros gloria al Señor, aleluya Mucha gente dice, ¿por qué? Se ha tardado tanto Se ha tardado tanto porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos Él quiere gloria al Señor, aleluya Que todo el mundo, aleluya, sea salvo Y por eso, gloria al Señor, tenemos la palabra de Dios Aleluya, que a través de ella Dios nos habla a nosotros Y nos dice, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Para esperarlo Porque estamos, mire, estamos ahí Yo no sé si ustedes escucharon En Nueva York Para el lado de Búfalo, creo que fue Acá hay una nevada Y dicen Que llegó hasta seis pies Dicen que para ese lugar Casi tapó, casi todo eso ahí Nunca había pasado una cosa así Y en este tiempo está pasando Y Dios nos está hablando a nosotros A la iglesia Y a la gente que no conocen a Dios también Porque estamos, gloria al Señor, aleluya Viviendo ya Los últimos tiempos Cuando miramos nosotros Y vemos todas las cosas que están aconteciendo Que hay guerra por diferentes sitios Se están matando los hermanos unos con otros Gloria al Señor En los países se matan Y aquí y para allá Y está aconteciendo Y entonces nosotros, la iglesia Que eso como que no nos interesa Estamos, gloria al Señor Y seguimos, gloria a Dios Aleluya Hermanos, mire Estamos mucho más cerca Gloria al Señor Aleluya De lo que nosotros Nos imaginamos En San Juan Capítulo 14 Verso de 1 al 3 El mismo Jesús Nos asegura Que regresará No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Cree también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Y si me fuere Y os prepararé lugar Vendé otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Mire Aquí pasamos pruebas Aquí pasamos dificultades Pero la felicidad de nosotros No está aquí Está allá arriba Por eso es Que es tiempo De que nosotros Peliemos Esta salvación Hermano Gloria al Señor Porque Mire Falta muy poco Mucho menos Tiempo De que nosotros Imaginamos Creemos Gloria a ese lado Si esto lo vienen diciendo Cuanto tiempo Gloria al Señor Aleluya Está La venida de Cristo Bien cerquita Hermano Bien Bien Cerquita Gloria al Señor A lo que usted no se da cuenta Como Se andan Casando los hombres Mire Ese artista Puerto Riqueño Ricky Martin Casado con otro hombre Y Haciéndole daño A su sobrino Violando a su sobrino Usted sabe lo que es eso Hermano Y nosotros Gloria al Señor Mire Si es que nosotros Aquí miramos A nuestros arroyos Nos damos de cuenta Los otros días Nos se metió Uno En Walmart Fue Y mató unos cuantos Y donde quiere Están matando Y muchas veces Miramos Y miramos Para los países Allá Y allá En Puerto Rico También Están matando A la gente Por montones Hermano Ya usted no puede Caminar por la calle Ni aquí Ni en ningún sitio Porque cuando Los mire Así Papá Y si usted Se meten Cuatro tiros Gloria al Señor Y se meten Ahora para entrar A un negocio Uno tiene que mire Estar bien Lleno de la presencia De Dios Porque el enemigo Se está metiendo En los supermercados En las escuelas Y en todos Esos lugares Para matar Gloria al Señor Aleluya Verdaderamente Que cuando Nosotros Estamos bien Con Dios No nos importa Que nos maten Porque vamos Para un lugar Mejor Pero usted Sabe lo que es Gloria al Señor Aleluya Que tanto tiempo Viviendo en la iglesia Y que Gloria al Señor Aleluya Venga Y nos pase algo Y nos maten Y vayamos Para el infierno Mire Es tiempo De que nosotros Como iglesia Gloria al Señor Aleluya Nos pide No dejemos Que nada Ni nadie Nos quite a nosotros La bendición Que solamente Cristo Nos ha dado a nosotros Cristo Mire hermano Gloria al Señor Aleluya Es el único Gloria al Señor Aleluya Que está pendiente De nosotros Por eso es que Nosotros tenemos Que andar bien Porque Dios Envía el Espíritu Santo Nos cuida a nosotros Gloria al Señor De todas Y cuando vamos A pasar por un lugar Que nos van a hacer daño Nos quita Y nos tira para otro Aunque tengamos Que ir lejos Gloria al Señor Pero Él nos hace Que nos perdamos Y nos quita Y nos mete Para otro lugar Gloria al Señor Aleluya Porque Él está Con nosotros Por eso es que Vale la pena Servirle Al Señor De la forma En que Él quiere Que en la forma Su venida Está cerca Él ya pronto Gloria al Señor Aleluya Va a venir Yo le he dicho A ustedes Que en la En la En la iglesia Del pastor Trabajo Hace como 15 años Había una Una campaña Y me invitaron Y estoy sentado Así en el altar Habían como 6 o 7 pastores Y vieron Y se levantan Y me dicen Oye Tú vas a ver muerte Tú te vas con el Señor Y yo oigo estas cosas Y yo digo Bueno Quiere decir Que ya las cosas Están mucho más cerca De lo que nosotros Nos imaginamos Por eso es Que este es el tiempo De que nosotros Arreglamos nuestra vida Con Dios Porque mire Aquí Esto no se va a arreglar Esto se va a poner peor Gloria al Señor Aleluya Santo es el Señor En el libro En el libro de los hechos En el capítulo 1 Verso 10 y 11 Lucas Escribe Y estando ellos Con los ojos puestos En el cielo Entre tanto Que él se iba He aquí Se pusieron junto a ellos Dos varones Con vestiduras blancas Los cuales también Le dijeron Varones Galileo ¿Por qué estáis Mirando Al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido Tomado de vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Él viene Él viene Pero que viene Mire hermano Gloria al Señor Ya pronto Mucho más pronto De lo que vuelvo y le digo De lo que nosotros Nos imaginamos Todas estas cosas Que han pasado ¿Cuántas iglesias No han tenido que cerrar? ¿Cuántos templos No han tenido que cerrar? Gloria al Señor Porque eso es lo que quiere El diablo Cerrar todos los templos Gloria al Señor Y que la gente Se pierda Aleluya Pero nosotros Tenemos el Espíritu Santo De Dios Él Está Con nosotros Él nos ayuda Y por eso es que Tenemos nosotros Que buscar la forma De hacer Lo que agrada a Dios De hacer ¿Por qué? Si estamos haciendo Lo que le agrada a Dios Y nos morimos Vamos por un lugar mejor Digo que la gente Yo voy al sitio Y la gente Me piensa que yo soy rico Y dice No Yo no tengo un dinero Yo no tengo un Mire Le digo yo Yo voy Hay veces que voy Gloria al Señor Aleluya De misionero Voy a sitio Voy a Honduras Voy a Nicaragua Gloria al Señor Y llevo a otras veces Los gastos rápidos Repartiendo aquí y allá Entonces llamo Tengo como dos o tres hermanos Que llamo Al hermano Al Marvin Y Julito Que no está en la iglesia Julito Lo llamo también Y Hugo Lo llamo Y Un día uno Diga Este viejo Palmado Se va allá Yo estaba Hace como dos años Estoy supuesto Haberme muerto Este viejo Palmado Se va allá Pero no saben Que yo soy Palmado aquí Pero soy rico allá Nosotros allá arriba Somos ricos Gloria al Señor Aleluya Por eso es Gloria al Señor Mire que hermano Que hay que hacer Gloria Es lo que la Biblia dice Hay que vivir De acuerdo A la palabra de Dios Para que cuando Nos puramos Mire Aquí tenemos una casita Allá vamos a tener Mire Vamos a vivir En el palacio Allá Mire Con el Señor Gloria al Señor Aleluya Santo Es el ser Dios Yo me voy Voy a preparar El lugar Para que donde yo esté Vosotros también Estéis ¿Sabes lo que es? Y que no tenemos No va a haber dolor Allá arriba No va a haber Gloria En enfermedades No va a haber Problemas Gloria al Señor Aleluya Por eso es que Tenemos nosotros Que hacer Lo que Dios Nos manda Que hagamos En 2 Tessaloncense Capítulo 2 Y verso 1 Pablo Pablo Además habla De la venida De Cristo Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Aleluya Nuestra reunión Con Él Pero además Gloria Pero Con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Mire ¿Sabes lo que es? Que estemos allá arriba Con ese Cristo Caminando Nosotros A veces que yo miro Y yo digo al Señor Carraquillo La hermana Que la que se murió Otros días Emma Eva El Hermana Laura El pastor Que a mí se me va También Hermanos Esa gente Se están gozando Allá arriba Esa gente Gloria al Señor Lo que pasaron aquí Ya eso Quedó atrás Ahora ellos Están Gloria al Señor Alabando Y glorificando Al Dios Todas las días Alabándolo Gloria al Señor Y por eso Que nosotros Tenemos que alabarlo Aquí Porque aquí estamos practicando Para cuando nos vayamos Para el cielo Cuando nos vayamos Eso es lo que vamos A estar haciendo Alabando Y glorificando Gloria al Señor Al nombre Del Señor En hebreo El escritor del libro Hebreo Gloria al Señor Aleluya Cita una Profecía De Abacuc Dice Porque Aún Un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Y esto Fueron Escritos Miles De años Atrás Gloria al Señor Cristo Está mucho Más cerca De lo que nosotros Nos imaginamos Cristo Gloria al Señor Aleluya Está Que de un momento A otro Va a aparecer Y esto Dice que viene Como ladrón En la noche Por eso es que Tenemos que estar Preparados Para cuando Él venga A levantar En la iglesia No nos Pase como Las virgen Aquellas Que miren Que no estaban Haciendo Lo que Dios Que no estaban Velando Gloria al Señor Aleluya Dios quiere Que nosotros Gloria al Señor Aleluya Que estemos Metidos Con él Porque miren No hay cosa Mejor Que servirle Al Señor Miren Vienen Proveo A lo que venga Pero lo que venga Siempre Salimos nosotros Victoriosos Porque el Señor Está con nosotros En el libro De Santiago En el capítulo 5 y verso 8 El apóstol Escribe A los impacientes Tened También vosotros Paciencia Y afirmar Vuestros corazones Porque la venida Del Señor Se acerca Porque la venida Del Señor Se acerca Tenemos gloria Al Señor Aleluya Nosotros sabemos Que de un momento A otro Él viene Y nosotros Lo que Dios quiere Que nosotros Lo esperemos Pero viviendo De acuerdo A su palabra Gloria al Señor Que estemos Gloria al Señor Aleluya Haciendo lo que Él quiere Lo que Él nos pide A nosotros Que hagamos Gloria al Señor Que mire Dios Él es bueno Gloria al Señor En Apocalipsis Capítulo 3 Verso 11 Jesús Además es solta Es aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Lo que tienes No dejes que nadie Te lo vaya a quitar Ni nadie Ni nada Gloria al Señor Lo que tienes Gloria al Señor Síguelo adelante Porque pronto Pronto Cristo va a levantar La iglesia Pronto Él viene Gloria al Señor A levantar la iglesia Porque es que Miren hermanos Vuelve y le digo Como están pasando Las cosas En el mundo Como vemos Miren Hace como Diez años Hace que hubo Una parada Homosexual Que nosotros Nos metimos Gloria al Señor En esas paradas Gloria al Señor Aleluya Ellos Haciendo una parada En contra Gloria al Señor De la iglesia Y de todo Lo que estaba pasando Y eso Hacen como Como Diez años Algo así Aleluya Y quizás Más Amén Gloria al Señor Que estuvo Pastor Garniqui Estuvo Estuvimos nosotros Estuvimos un grupo De pastores Allí Gloria al Señor Y aquella gente Nos empujaban Aquellos Nos empujaban Para que nosotros Gloria al Señor Cogiéramos coraje Pero gracias a Dios Que ninguno De los hermanos Que estuvieron allí Los empujaban Pero ellos Seguían hacia adelante Gloria al Señor Porque El galardón de nosotros No está aquí Está allá arriba Nosotros Gloria al Señor Aleluya Lo más grande Que hay En esta vida Se llama Cristo Jesús El dio su vida Por nosotros Gloria al Señor Y ahora El quiere Que nosotros Andemos De acuerdo A su palabra Para que así Nosotros Gloria al Señor Podamos Alcanzar Esa bendición Que el tiene Aleluya Para todos nosotros En Apocalipsis Capítulo 16 Verso 15 Jesús Habla De su venida En un momento Inesperado He aquí Yo vengo Como ladrón Bienaventurado Todo Aleluya El que vela Y guarda Su ropa Para que no Ande desnudo Y vean Su vergüenza Tenemos Tenemos que estar Mire hermano Parado Firme Gloria al Señor Aleluya Y no dejando Que nadie Nadie Ni nada Nos quite a nosotros La bendición Que viene De parte De Dios Esa bendición Mire hermano Eso es lo más lindo Que hay A veces que yo digo Señor Llévame Si ya Gloria al Señor Aleluya Quiero irme a gozar Contigo Porque Es El mejor Lugar Para estar Es allá Con Dios Aquí tenemos Promesas Aquí tenemos Problemas Tenemos cuantas Cosas Pero mire Allá Todo lo que tenemos Allá arriba Es bendición El apóstol Pedro Explica A los Encarnecedores El motivo De la aparente Demora De la vida Del Señor Dice El apóstol Pedro Segunda De Pedro 3.9 El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Se perezca Sino Que todos Procedan Al arrepentimiento Está Por venir Por eso es que todavía Él no ha venido Porque Él quiere Que todos Todos Gloria al Señor Aleluya Nos acerquemos Gloria al Señor Aleluya Y lo adoremos Lo respetemos Busquemos su presencia Gloria al Señor Aleluya Y le pidamos Mire hermano Que donde quiera Que nosotros vayamos La gente Nos mire Ese que Aunque no andemos Ese que va ahí Es un hijo de Dios Ese que va ahí Es un hijo de Dios Gloria al Señor Aleluya Que la gente Gloria al Señor Cuando diga algo De nosotros Diga Hable bien De que Cristo Está Con nosotros Cristo Está por Dios De un momento A otro Él viene Él viene Pero Él lo que quiere Es que Nosotros Como cristianos Como iglesia Aleluya Nos alegremos Aleluya Mire Hagamos Lo que Él quiere Que nosotros hagamos Y Él quiere Que nosotros vivamos En santidad Santidad por dentro Y por fuera Y que nosotros Gloria al Señor Aleluya Andemos Haciendo Todo Lo bueno Que Él nos ha enseñado A nosotros Porque todo lo que Cristo Hizo hermano Era bueno Él no hizo nada Aleluya Malo Todo lo que hizo Era bueno Enseñándonos a nosotros Para que nosotros Caminemos Con Él Caminemos como Él Anduvo Gloria al Señor Aleluya En el mundo Haciendo Gloria al Señor Aleluya Lo que al Padre Le agradaba Murió por nosotros Y Él nos dice a nosotros Que pronto Él viene a levantarnos Que Él fue para allá Pero fue a preparar lugar Para que cuando nosotros Vayamos para allá con Él Hermano Tengamos lugares preciosos Para nosotros Estar con Él Hay que acercarnos Más a Dios Hay que buscar Más a Dios Hay que buscarlo De veras Gloria al Señor Aleluya De veras Gloria al Señor Aleluya Santo es el Señor Así que Cristo Viene pronto Él está Aleluya Así ya Gloria al Señor Aleluya La vuelta La vuelta La esquina Para venir A levantar La iglesia A levantar La iglesia Por eso es que tenemos Que orar unos Por los otros También Ayudarnos Para que Dios Nos ayude Gloria al Señor Y podamos Estar firme Para cuando Él venga Seamos levantados Dios le bendiga Vamos a estar Puestos de pie Gloria al Señor Aleluya Padre amado Señor Te doy gracias Por esta oportunidad Que en esta noche Tú me has dado Señor De yo poderle Ponerle Esta Tu palabra Señor Ayúdanos Señor A que nosotros Podamos Vivirla Que podamos Acogerla Y que podamos Señor Aleluya Ponerla en práctica En todo tiempo Señor Ayúdanos Padre En el nombre De Jesús Señor Te lo pido Y te doy gloria Y te doy gracias Gracias papá Gracias Señor Aleluya Alabado Sé el nombre Del Señor Gloria a Dios Así que Señor me lo bendiga Le voy a decir Hermana Gloria Ella por favor No le pide Oración Gloria a Dios En el nombre De Cristo glorificado Gloria a Jesús Hermano Que el Señor Conte me bendiciendo Que el Señor Continúe bendiciendo Al pastor Verdad Que lo siga usando Que le siga dando La fuerza Y la fortaleza Que él necesita Para poder seguir Predicando su palabra Y llevándose A toda aquel Que la necesite Ahora vamos a ser Despedidos A nuestros hogares Recordando Que la entrada A la casa de Dios Es muy importante Pero la salida De la casa de Dios También es bien importante Así que En comunión Todos Vamos a ser despedidos Amantísimo Padre Dios de misericordia Señor Una vez más Estoy delante De tu bendita Y divina presencia Dándote Gracias Padre Por lo bueno Por lo misericordioso Que tú has sido Gracias Señor Porque A ti siempre Te complace Señor Hablar a nuestras vidas Para que nosotros Podamos estar Señor Apercibidos Dios del cielo Y de la tierra Señor Para las cosas Que pasan aquí Para que nosotros Estemos preparados Para cuando tú Vengas Señor Por tu iglesia Gracias Padre Señor Ahora vamos a salir De esta tu santa Y bendita Casa de oración Padre Pero nunca De tu presencia Señor Esperando que tú Te quedes aquí Guardando esta tu santa Y bendita Casa de oración Y que vayas Con cada uno De nosotros Cuidándonos Y guardándonos Señor Hasta nuestros Despectivos hogares En el nombre De tu hija Dónde Dios Cristo Y por su mérito Te lo pedimos Todo Padre Amén Amén Y gracias Padre Y el pueblo de Dios Dice Amén Saludados los unos A los otros Con un óculo santo Amén 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 Gracias.